Yo, 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 la Villa 1 Nube 5, con el pecho al aparato, eh, pa' los chavales, Villa Goncita y yo, la Villa Capital No le deseo a nadie el mal, me gusta sembrar bien, la Villa Capital, taladrando tu sien, desate mi bozal Voy directo a por el cien, sonando criminal, a esos falsos que les den, no le deseo a nadie el mal, me gusta sembrar bien, la Villa Capital, taladrando tu sien, desate mi bozal Voy directo a por el cien, sonando criminal, a esos falsos que les den Se puso todo cuesta arriba, tocó dejar la rumba, la priva, la vitamina, ponerme pa' lo mío porque sé que algún día vendrá otro bajón Entonces ahí si se lía, nadie elige su sitio, se lo gana, hay que estar con fuerzas para el día de mañana Búscate lo tuyo, consigue la lana, el día que suba, también subirá mis fanas Pocos están cuando de verdad necesito, que alguien me apoye porque no tengo ni chito Antes la solución era el delito, delito Ahora haciendo música es como me desquito, perdí oportunidades, esta es la mía Nos juntamos los chavales, ya lo saben, se lía, desde los catorce haciendo por ahí averías Ahora todos son raperos, fuck, no tienen bujía Le deseo a nadie el mal, me gusta sembrar bien, la Villa Capital, taladrando tu sien, desate mi bozal Voy directo a por el cien, sonando criminal, a esos falsos que les den No le deseo a nadie el mal, me gusta sembrar bien, la Villa Capital, taladrando tu sien, desate mi bozal Voy directo a por el cien, sonando criminal, a esos falsos que les den Ayudo al que le falta, se ha sobrado esta tanda, me mantengo firme, no como tú y tu ganga Ayudo a la mamá, antes que unas bambas, lucho por mis sueños, lo persigo con ganas Amor pa' mi gente, los que nunca fallaron, los que en las malas de aquí nunca se fueron No quiero fama, estoy puesto pa'l dinero y que todo lo malo solo sea pasajero Estuve en cero, siempre me apaño, pido salud pa' todo mi rebaño Vente cuando quieras, aquí os damos un baño, jugamos al antiguo, a lo Ronaldo Nazario Volando alto, whisky al cubata, el cora roto y aparece hojalata Suelto rápido el codo, golpeo la piñata, falsos raperos os pongo a cuatro patas No le deseo a nadie el mal, me gusta sembrar bien, la Villa Capital, taladrando tu sien, desate mi bozal Voy directo a por el cien, sonando criminal, a esos falsos que les den Yo, 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 Spitz No le deseo a nadie, la Villa Capital, taladrando tu sien, desate mi bozal